Bueno amigos sean bienvenidos a otro video mas, ya estamos aca en la clínica Emily hace un ratito se puso mal y pues la trajimos con las patojas ahi esta mía Emily y por aca esta también ella la verdad es que venimos ya estamos aca estamos esperando el turno de Emily ya que pues no estan pasando asi rapido tenemos que esperar el turno verdad Emily? si solo me dieron un papelito para pasar asi es entonces ya estamos esperando pero ya te paso un poquito o te sentís igual? no ya me paso bastante cuando estaba si es que cuando te sacamos de la casa sabias que miras asi bien tragaras incluso estabas bien ahuada tambien y pues gracias a Dios la trajimos aca a la nueva lugar mas cerca que nos queda de la aldea verdad entonces ya le avisamos a Nery posiblemente pues el dijo que ya venia en camino cuando le llame yo que ni el numero la van a encontrar entonces este ya estamos aca si nos preocupamos necesitamos bastante cuando porque todo empezó asi empezamos normal grabando planeando una sorpresa para Nery porque ya viene su cumpleaños si ya ni terminamos y ya ni terminamos de de explicar lo que debimos hacer ni nada si cabal todo los años en medio y pues bueno pero lo importante aca es la salud de Emily ya lo de mas que creo que sales logrando ahorita cabal ahorita pues lo mas importante que creo que tu es la salud de Emily y pues si nosotros al menos yo si me asusté me asusté bastante cuando empecé a sudar porque es que yo nunca te habia visto sudar asi empezo a sudar bastante en camaras porque quizas no se veia pero yo estoy sudando y creo que no se vea si no se ve, yo tambien estoy sudando y no se vea este pero yo la empecé a notar y ella sudaba bastante y empezamos asi como que bromeando y todo pero nunca nos imaginamos llegar hasta este lugar pues imaginense que que ahi si que son cosas que pasan uno ni siquiera se las imagina sabes que vamos a hacer? si nosotros estabamos tan tranquilos hasta ahi ay yo si sabes que vamos a hacer ahorita ya adentro si yo te he asustado por que? vas a temerte? no creo que sea nada malo? me ponia un ser, ay no que espero esperar este, si pues vamos a esperar aca ay si la verdad que yo si me preocupé bastante y me preocupaba que estaba ni al numero encontrado si hay que avisar a la mamá de Emily pero no contesta nosotros quisimos llamarle pero no, no contesta entonces este, ya estamos aca y tambien esta Ingrid si se mueve un poco el teléfono, me disculpe pero no cargamos el telizador ni nada este, yo creo que si cuando estamos grabando si, trabajo exacto entonces no yo si me preocupé bastante la verdad que ella se iba a desmayar pero lo raro lo raro de aca es que ella la agarra por por rato no mas no fijo porque es que esta un si es muy ahorita señor lo raro que ella por rato es que comience asi como no se, ella es rara parla si es que y dijiste que hace 10 dias fue que te empezó esto si, entonces este esperamos que todo esto pues no pase a mas y no sea nada grave porque la verdad que estamos viviendo pues tiempos bien difíciles pero primero dios todo va a estar bien y pues si este, venimos de lo mas pronto posible que pudimos porque si empezaste a sudar bastante y te temblaba el cuerpo tambien? yo senti que me temblaba todo osea super asustido mi mas hijo venia a una de los días que no tenia su vida y yo creo que le iba a llamar a la mamá y ella le iba a intentar llamar a los papás no se como sucede yo le llame hace rato es que yo porque no tengo numero de y la emily tambien no se lo sabe yo dejé mi teléfono de plano lo voy a cambiar ahorita porque igual mi mamá cambio el numero y ahorita yo no me sé el numero de mi mamá no se lo sabe porque hace como una semana cambio el numero de teléfono y entonces yo ahorita no me lo se y pues estamos aquí esperando que llamen a emily y ya fuimos a poner por cuenta a ver que turnos toco y ahí se ve emily ajá entonces estamos acá en la clínica esperando los resultados bueno no los resultados sino que la llame para que la chequeen lo bueno es que ya le pasó un poco a profundidad me imagino que lo primero que van a hacer va a hacer ponerle va a hacer relaciones este yo te estoy ya no pues esperamos que bueno no se si vamos a esperar los resultados después que pase pues que ahorita no hay ni uno no hay nada de nada no sabemos cuanto tiempo si la mandan a hacer exámenes pues posiblemente los exámenes se tardan una hora verdad cualquier exámenes se tarda una hora entonces ya está hambre después de que ya no aguantaba ahora ya no está bajando pero eso es lo bueno emily pero si come normal si pero no se si cuando comes después nos echar algo no se no solo por ratos esto es como que agridura si hasta ahorita no si ya no vamos a esperar vamos a esperar ay es que algo así me puse yo pero no vamos a esperar mejor pero por qué te piste enferma soy muy inocente yo una enfermedad común clásica entre todas las mujeres y que tiene porque se mide tan callada pues y que tiene porque se mide tan callada no no es que todos absolutamente bueno todas mejor dicho estamos preocupadas por emily porque exactamente este no sabemos que es lo que tenga y pues hemos compartido muchísimo que todos nos tenemos un gran cariño acá en el grupo nos preocupamos mucho unos a otros y pues no se cuando pasó todo eso yo si me sentí así como que que tendrá o que le esta pasando pero si me preocupé porque al menos en el grupo en el tiempo que yo he estado casi nadie se ha enfermado así grabando y todo no no es raro es raro osea es como la primera vez osea hemos estado grabando y si los integrantes se han enfermado pero en sus casas pues y así grabando así de la nada no 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 nunca antes había vivido un caso de esto si hemos sacado a personas enfermas y todo pero se están enfermas en su casa y no grabando ajá entonces ese a mi si me causó bastante impresión todo esto porque yo decía pero que vamos a hacer yo no tenía pero no tenía ni la menor idea de que hacer hasta cuando se me ocurrió llamarle a nery y que ni siquiera el número me aparecía en él yo no encontraba el número ajá y de lo gran de la poppa que estaba pues no 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 encontraba el número pero gracias a dios venimos a ver a ver que eres de dinero ven este nos hizo el favor de traernos de traernos a mi hermano pero este él no nos hizo salir en cámara si tratamos decisiones también verdad entonces le agradezco también a él por el favor que hizo como mía siempre siempre me como dijo que yo pienso que la diadema se la va a poner de lento y pues ya estamos acá en Nueva Concepción como les explicábamos que es el lugar más cercano que tenemos a nuestra aldea aquí en el centro médico y no la podíamos traer en moto porque se nos caía tenemos que conseguir un carro en moto no se puede ahí ya dejé mi moto todavía la tengo que traer sí si no vamos a ver si se la venimos a dejar con mía mía sería mejor si la pasamos dejando a su casa hasta que vayamos y si yo voy a ir a Jabalí que mía me traiga en la moto y yo me traigo la de Emery y después nos regresamos otra vez como porque si te vas tal vez en el camino te puede agarrar otra vez como te agarra así de la nada no te avisa ni nada solo te agarran ajá entonces este los síntomas que le va a agarrar todo eso que a ella le da es que empieza a sudar verdad no sé porque yo la noté bastante yo la conozco a ella y el tiempo que he tenido de compartir con ella ella casi nos suda pero siempre suda bastante fuerte entonces yo así me pasó como que que tendrá dije yo porque en cámaras pues no no sé ir pero así de persona en persona así entonces vamos a esperar vamos a esperar a ver qué pasa y pues vamos a seguir siempre con ellos verdad informando de todo lo que pasa vamos a grabar todo, absolutamente todo porque lo relacionado con Miley a ellos y a donde le vamos a estar llevando a conocer qué es lo que ella tiene y vamos a llevarle vídeos de desde todo lo que pase verdad La Iri creo que está en la prensa, vamos a estar viendo ella, yo creo bien dormido, vamos a quedar entonces este como les decimos para estudiar esto va a ser una serie de vídeos creo yo porque si vamos a estar grabando absolutamente todo esto lo podríamos hacer con Miley con Ingrid, con Nia y conmigo también porque ya que somos integrantes del canal y creo que si a ustedes nos han tomado un gran aprecio y si hemos visto entonces por esas mismas razones ustedes tienen que saber qué es lo que pasa con nosotros entonces así es como vamos a dejar este vídeo por acá esperando que esto pues sea si para hacer ahí adelante y después pues vamos a hacerle a ellos saber qué es lo que pasó en la salida y cuáles hemos respetado desde ahí cabal entonces amigos este vamos a dejar este vídeo por acá y nos vemos en el próximo vídeo llevándoles a conocer qué es lo que tienen adiós chicas